y buenas a todos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal de jgb productions bueno hace un tiempo atrás este gladiador subió su vídeo demostrando su casa así que en este vídeo muy cortito voy a mostrar mi casa bueno aquí están mis cerdos hola cerdo 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 se vive el cultivo caña de azúcar para que me jodió mi vídeo y eso sucede vamos a dar paso a entrar en la casa bueno aquí pueden ver el pecho de vidrio algunos baúles muchos stacks en más vidrio con cama doble para mí sólo como ésta miren la comodidad más grande bueno luego de estar ahí y vamos a dar paso a bajar vamos a encender las luces super geniales una habitación secreta más dobles vamos a pasar aquí pociones más pociones 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 pobles mucho vamos a abrir el super pasadizo secreto al nether al cual no vamos a entrar por razones obvias porque hace un vídeo muy corto vamos a abrir el otro pasadizo secreto en la cual hay muchos libreros y acá está la mesa de encantamientos vamos a ver la prueba ahí vamos a encantar ahí perfecto luego vamos a cerrar el pasadizo secreto vamos a cerrar el de aquí y vamos a solitar y vamos a apagar las luces que está muy buena aquí en el se apagan excelente y bueno espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse al like y favoritos hasta la próxima